La mega sala de audiencia se continuó escuchando cuáles fueron las órdenes que Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz del Ministerio Público, le cumplió a la ex vicepresidente de la República, Roxana Valdetti, como secretario privado de la vicepresidencia. Según el testigo, la mayoría de requerimientos de la exfuncionaria los cumplió a cabalidad. En el 2012, Roxana Valdetti como vicepresidenta de la República, contrató a Juan Carlos Monzón Rojas como secretario particular. Su función principal era cumplir con los requerimientos que le solicitaba su exjefa. Sin embargo, Monzón Rojas reconoció ante el juez Miguel Ángel Calves que no todas las órdenes de su exjefa realizó. Algunas eran imposibles de cumplir. Pero, 8 de la noche, algo así, que se quede sin luz ahorita mismo. Y yo le puse, jefa, pero si se queda sin luz el Congreso, va a entrar una planta, de eso ya me encargué. Lo que te estoy pidiendo es que cortes la luz en toda la ciudad. Dios mío, ¿qué hago? Y entonces... El colaborador eficaz agregó que con la solicitud de dejar sin servicio a energía eléctrica al organismo legislativo, se comunicó con el diputado y en aquel entonces miembro de la Comisión de Energía, Edgar Cristiani, para cumplir con la orden de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Bueno, ya hablé con medio mundo, ya hablé con todo, ya me explicaron qué es lo que tienen que hacer. Olidate me dice, para poder cortar la luz allá, aquí en esta parte del Congreso, tienen que apagar la planta de una carretera del Atlántico, y si la apagan, encender esa planta o no. Juan Carlos Monzón finalizó diciendo que apagó su teléfono celular esa noche, pues Roxana Valdetti lo llamaría para saber por qué no cumplió su petición.